Hola chicas, pues hoy les quiero mostrar como me pongo la peluca, como me pongo una peluca sin absolutamente nada de pegamento ni de goma cuando digo nada es nada, ni siquiera los lados en la parte de la patilla, me la voy a poner sin ningún pegamento lo que voy a hacer es peinarme mi cabello hacia de atrás y me voy a sacar con ayuda de un peine de pincho, me voy a sacar un poquito de baby hair adelante solamente un poquitillo y luego lo voy a peinar con gel eco style natural, así que lo único que voy a estar haciendo es darle un poco de vuelta a los pelitos de atlántica al final son los que van a ir debajo del lace y por eso los estoy tirando un poquito hacia adelante porque el lace frontal yo lo voy a poner justo encima de estos pelos y las patillas las voy a recoger lo más que pueda hacia atrás después que ya creo que los tengo muy bien peinados como me gusta, bueno cada cosa con su gusto me voy a poner el gorro y me lo voy a poner justo detrás del peinado que me acabo de hacer con los baby hair que es la parte que va a quedar más bien fuera, luego cojo la peluca y me la acomodo justo encima del peinado que le acabo de hacer a los baby hair yo más o menos ya la tenía preparada porque yo normalmente siempre la uso con estas rayas al lado pero bueno si no le puedes poner las rayas donde mejor te convenga, yo en este caso me la pongo así porque así me gusta y luego lo que voy a hacer, me voy a poner un pañuelo en este caso de satín porque he utilizado gel eco styler y necesito que ese producto se asiente bien y que el pañuelo haga su función que es aplastar bien todos esos pelitos de adelante mientras tengo puesto el pañuelo que lo puedo dejar, depende de lo que tenga que hacer lo puedo dejar 10 minutos, 20 minutos, lo mismo te puedes empezar a maquillar o puedes estilizar un poco la peluca que es lo que yo voy a hacer en este caso, no sé, plancharla un poco, moldearla un poco irla poniendo más o menos a tu gusto, ir lo que es ya matando prácticamente los detalles y dejar que el tiempo vaya pasando para que esté el pañuelo el más tiempo posible yo creo que con 20 minutos, 10, 15, 20 minutos más tardar que esté el pañuelo puesto en la frente yo creo que es suficiente la verdad y ya cuando terminé de estilizar la peluca y creo que haya pasado un tiempo prudente con el pañuelo puesto pues me lo quito y después que me lo quite la empiezo a acomodar más o menos a nuestro gusto como ven ahí se ve casi natural, se ve súper bien el pelo que va a quedar fuera es el pelo que hemos peinado antes, los baby hair y ya está, luego si la raya no la ves muy acorde, no ves que no se nota mucho luego lo que hago es coger, marcar bien la raya y con un corrector como de estos que tienen como especie de una brochita, de un pincel, van geniales para esto lo que hago es irme pintando la raya y también me paso un poco en la parte mía lo que es en mi frente para que más o menos tenga todo el mismo color y tal y lo vas pintando a tu gusto, esto tampoco tiene que ser específico de una manera o de otra tú le vas dando ahí más o menos hasta que tú creas que se ve bien y ya está chicas, esto es básicamente lo que hice para empezar a ponerme la peluca sin absolutamente nada de pegamento aquí lo único que me está fijando la peluca es la cinta elástica que les mostré hace un par de vídeos como se ponía la cinta elástica de todas maneras te lo voy a dejar en la caja de la descripción en vídeo y ya está, me la siento, me la sigo sintiendo súper segura y prácticamente ya no uso pegamento que antes lo ponía a los lados y ya ni siquiera a los lados lo necesito una cosa, las patillas tienen que estar muy 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 bien peinadas para cuando te pongas el pelo detrás de la oreja y tal se vea aquello que está peinadito, se vea bonito otra opción que te puedes pasar un poco la tenaza y así se estira un poco por ahí o planchar un poquito las patillas y eso queda como bien estirado y queda como con una mejor terminación yo la verdad es que me gustó muchísimo no quiere decir que voy a dejar de usar las pelucas con pegamento si algún día necesito por X motivo, no sé, un evento por lo que sea tengo que tener la peluca divinamente puesta pues seguramente que sí me voy a poner pegamento para sentirme la más, no sé pero el día a día que es más bien para lo que lo estoy usando yo la verdad es que no hace falta llevar la cabeza llena de pegamento y nada, esta es una opción que le quería dar quería mostrarle cómo era que yo me estaba poniendo la peluca sin nada de pegamento y espero que este vídeo les haya valido la pena y nos vemos en el próximo un besito y hasta la semana que viene chao, chao chau 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 chau